Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. También queremos agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, que van creciendo, porque tenemos información para que todos puedan emprender y construir sus máquinas financieras. Hoy en nuestra sección de Energía y Petróleo nos acompaña el ingeniero Héctor Perozo. Vamos a compartir información de la industria petrolera nacional e internacional, dada la importancia y el peso que eso tiene en la economía nacional. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué datos nos tienes hoy? Muchas gracias. Bueno, como habíamos hablado en nuestro anterior programa, la producción de petróleo de Venezuela ha venido disminuyéndose en los últimos dos años y esta disminución ha creado realmente unas mermas en los ingresos petroleros importantes. Aunado a eso, Rafael, también hay el recorte por parte del OPEP, un compromiso que se hizo en la última reunión del OPEP, de 95.000 barriles. O sea que de 2.07 millones de barriles diarios pasaríamos entonces a producir menos de 2 millones, 1.98 millones de barriles diarios. Esto no sería de gran impacto, porque ya es un compromiso que se hizo ante el OPEP para mejorar los precios y que, bueno, una cosa compensa a la otra. Si no, se toman realmente una política de inversiones muy, muy acelerada y de gran impacto para que no se siga disminuyendo la producción. Evidentemente, los ingresos van a ser menores. El año pasado y el año antepasado crearon entonces una merma en las inversiones, en las inversiones en petróleo. Y son necesarias para poder mantener o aumentar la producción. Exactamente. Vamos a hablar nada más en este momento de mantenerla, porque ya que tú hiciste un recorte, evidentemente tú vas a tener, digamos, estancado un poco tu crecimiento, por lo menos a corto plazo. A mediano plazo ya tú tienes que empezar a crecer, porque este compromiso evidentemente es finito. Entonces es muy importante que se piense en inversiones para mantener la capacidad productiva. Vamos a continuar en varias sesiones y gracias por el seguimiento que hacen a Gerencia para Todos. Vamos a seguir conversando con el ingeniero Héctor Perozo sobre el impacto de la economía nacional y su incidencia, el petróleo, la incidencia tan alta que tiene. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja.